¡Suscríbete al canal! El Justicialismo Fueguino y Forja oficializaron su alianza de cara a las elecciones municipales y provinciales el próximo 14 de mayo. Con la suscripción oficial de la Alianza Transitoria del Partido Justicialista y Forja, quedó formalmente sellado este acuerdo alcanzando por el oficialismo fueguino de cara a las próximas elecciones ejecutivas. El apoderado de la Alianza Unidos Hacemos Futuro presentó ante la Justicia Electoral la documentación correspondiente que oficializa el Frente Electoral que se va a presentar el próximo 14 de mayo. Para intendentes y para gobernador, ratificando el apoyo de Melella hacia los tres intendentes actuales, Harrington, Tolguín, Vuoto, Ushuaia, Pérez y Río Grande, como así también el apoyo de los tres intendentes actuales al actual gobernador Gustavo Melella. En instantes hablaremos con el legislador por Forja, Federico Greves, sobre este nuevo acuerdo político. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta primera edición del noticiero, aquí por la pantalla de la televisión pública fueguina, acompañándolos con mucha información y como recién mencionábamos, el tema del día, como lo recién estábamos hablando esto y ampliándolo con el legislador Federico Greves, sobre cómo empieza ya a conformarse las listas, este nuevo frente que va a estar poniéndose al frente, digamos, de estas próximas elecciones, 14 de mayo, y después más adelante también, cómo se configura el nuevo mapa político con candidatos de los otros partidos. Desde ya saludamos a todos aquellos que nos ven en Ushuaia, Tolguín, Río Grande, la Antártida, recordemos que estamos en vivo atrás de nuestro canal de YouTube, recordemos que también estamos en vivo atrás de nuestra página web, gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí, nos vamos un poquito afuera, vamos a ver cómo está la ciudad en este momento, después de una mañana de lluvia tremenda que tuvimos en nuestra ciudad, cómo se encuentra en este momento Ushuaia, a ver, van a persistir las lluvias en el transcurso del día de hoy, es así, por ahora la temperatura actual es de 5 grados térmica, un grado bajo cero, se esperan lluvias en la jornada de hoy, un 60% de probabilidad, humedad, por ahora del 83%, viento 39 kilómetros por hora. En Tolguín también, una temperatura apenas que llega a los 5 grados y una térmica de 3 grados en Ushuaia, uno bajo cero, así que vamos a estar hablando un poquito de esto, de actividades náuticas, Afacín, nuevo aniversario en un ratito, el próximo fin de semana, este sábado 40 años cumple el club náutico Afacín. En Tolguín, 8 grados, la temperatura actual, mucha, mucha humedad del 80%, viento 40 kilómetros por hora, arroba TVPF Noticias, es nuestro Instagram, recordemos también www.tvpublica.tv, nuestra página web, estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, Televisión Pública Fueguina. Dicho todo esto, un saludo grande para todos aquellos que nos están viendo en pleno mediodía, tenés que salir a llevar a los chicos al colegio, el tema de la comida, almuerzos, delivery, todo, siempre en las oficinas, ahí estamos también en la pantalla de la Televisión Pública Fueguina instalada, consultorios, salas de espera, donde sea, estamos juntos acompañándote con toda la información en una hora. Ahora sí, presentamos los títulos de la jornada. Lo más destacado del día de hoy y hablamos sobre lo que se viene, un nuevo operativo territorial este fin de semana en Ushuaia. Además, estaremos hablando sobre la Antártida Jurídica, el Tratado Antártico se presentó en Ushuaia este libro que habla sobre los aspectos legales de la Antártida. Nuevo acuerdo salarial para los empleados del IPB, además estamos hablando sobre las reformas de las jerarquizaciones y además también sobre los nuevos horarios. Nuevo operativo territorial en la ciudad de Ushuaia que se va a estar llevando a cabo este próximo fin de semana. Recordemos, los operativos territoriales del gobierno provincial convergen en distintas áreas, desde salud, con lo que son los chequeos médicos, los estudios, análisis, algunas que otras vacunas, entregas de vitamina D para los chicos, como así también el registro civil para la actualización de algunos datos elementales específicos de documentación y todo lo que está relacionado con, digamos, las personas, con la Secretaría de Economía Popular para hacer empadronamientos a aquellos emprendedores y también lo que está relacionado con los subsidios y beneficios. Hablamos con los referentes del área, quienes nos indican el día y la hora para este nuevo fin de semana, este nuevo operativo territorial en Ushuaia. Lo que venimos llevando durante el año, estamos llevando esta actividad que es el gobierno en tu barrio, que no es ni más ni menos que llevar todo lo que hace el gobierno provincial a los distintos barrios. El gobierno en tu barrio básicamente está integrado por todos los ministerios, secretarías, coordinaciones, directores provinciales, de los distintos entes cada uno. En este, comúnmente tratamos de repetir lo mismo que nos parece muy importante a nosotros, por ejemplo, salud, salud va a estar, es uno que va a estar presente, con vacunación, entrega de vitamina D, toma de presión, lo que es salud sexual y reproductiva, que es muy importante. El Ministerio de Gobierno y Justicia, que participa con el registro civil, donde se van a poder hacer cambios de domicilio y actualización de DNI. También con un programa de asesoramiento a la justicia, que están llevando adelante, que los estamos empezando a visibilizar, que tiene asesoramiento gratuito. Por supuesto que también van a haber otros ministerios más, como el Ministerio de Desarrollo Humano, que va con todo lo que es asesoramiento de Repsol, diversidad, género, niñez, y todas las áreas que los integra. También hay una actividad que es muy importante que llevamos adelante, que es el corte de cabello, que lo llevamos en la anterior también, y la verdad que ha participado muchos vecinos de esta comunidad. La actividad se va a llevar en la escuela 15, que está en el barrio San Vicente, de 16 a 19 horas. La entrada va a ser libre, no se necesita ningún tipo de turnos, y bueno, ahí estaremos con nuestra presencia. El día de ayer fue el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, y cómo trabaja esta área en conjunto con la Secretaría de Comercio. Hablamos con Aníbal Chaparro, quien es el referente de nuestra provincia, haciendo hincapié sobre los espacios que se brindan desde el Estado Provincial y Nacional, al momento de realizar denuncias, y también invitan a los usuarios, invitan a aquellas personas que ven cuando hay algo irregular en los supermercados, en los comercios, en cuanto a lo que tiene que ver con el estado de la comida, el estado de los alimentos en venta, y también los precios, que infiere mucho en el bolsillo, hacer este tipo de denuncias. Un día donde se celebra internacionalmente, como lo mencionaste, el Día de los Consumidores Usuarios, y es una jornada de reflexión, justamente, de la importancia que tienen estos derechos, que adquieren el carácter de derechos humanos, que nos comprenden a todos, y que, bueno, que desde la Secretaría de Comercio somos autoridad de aplicación de esa normativa, y desarrollamos de manera cotidiana todo lo que tiene que ver con la defensa de los consumidores, y atender los reclamos de los consumidores y usuarios. Pero también uno de los que se destaca es precisamente los reclamos, bueno, cómo se viene manejando ese tema en la provincia, las consultas de los usuarios, la gente. Sí, en efecto, nosotros tenemos una ley local que establece un procedimiento, tenemos oficinas de atención en la ciudad de Ushuaia, Río Grande, y también la tenemos en la ciudad de Toluín. Desarrollamos una actividad permanente de atención de los reclamos, con audiencias de conciliación, y hasta la posibilidad, en su caso, de imponer sanciones a proveedores que incumplan la normativa. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Qué es lo que tiene que saber un consumidor para defender sus derechos? Bien, principalmente lo que trata de respaldar y de resguardar la normativa nacional de defensa del consumidor son derechos básicos que están transcriptos en la ley 24.240, de defensa de los consumidores y usuarios, como la información que tiene que recibir el consumidor de los especialistas en el comercio cada vez que brindan bienes y servicios, de las garantías que puedan llegar a tener el producto, del destino al que se le va a dar como consumo final, garantizándole salud, bienestar de lo que se está adquiriendo, cuando inclusive hablamos de bienes alimentarios que vengan con la calidad necesaria y respaldada para que no produzca algún efecto colateral cuando es consumido en el orden familiar, inclusive. Hoy hablamos de la Antártida como el continente blanco, desde su geografía y desde los trabajos que realiza las Fuerzas Armadas y de seguridad, las bases científicas y las bases militares, pero nunca desde el aspecto jurídico. En el día de ayer se ha presentado el libro, el tratado jurídico, tratado antártico jurídico, que habla desde el aspecto legal y cómo entender la Antártida y cómo preservar, no solamente el continente blanco, sino desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista medioambiental. Nuestro tratado abarca especialmente el paraguas jurídico en torno a la Antártida, su sistema jurídico, contextualizado, histórica y geográficamente. Tanto quien les habla como el doctor Javier Alejandro Crea, que es mi coautor, somos abogados con una fuerte formación en cuestiones constitucionales y ambientales. Fundamentalmente en el tema ambiental nosotros notábamos que siendo que los polos son tan importantes en el sistema climático mundial, entre otras cosas, no existía un libro jurídico que abarcara específicamente su regulación. Habían libros relativos a la historia, fotografía, diferentes cuestiones, vivencias, pero no algo jurídico y nosotros somos abogados. En este orden de idea comenzamos a investigar sobre el tema, comenzamos a escribir sobre el tema, específicamente en lo jurídico, pero nos dimos cuenta que no podíamos escindir la cuestión jurídica de la vasta historia Antártida y de los acontecimientos históricos que llevaron al sistema que actualmente la regula. Bueno, y así fue que nuestra investigación fue creciendo a lo largo de dos años de investigación y de trabajo de campo que hemos tenido oportunidad de realizar en el continente Antártico y en función de esto, el libro que inicialmente iba a ser un libro jurídico terminó siendo un tratado abarcando todas estas cuestiones. Hablamos precisamente de uno de los puntos importantes que se trata, que tiene que ver con el tratado internacional. Muy importante también para conocer parte de lo que es la soberanía de la Antártida en nuestra provincia. Bueno, en realidad de lo que estás hablando es el tema central del libro, tema eje fundamental, junto con el derecho ambiental, con la protección ambiental del sector Antártico. Nosotros notamos cuando empezamos a trabajar, a profundizar en el tema, que había cierto desconocimiento en relación a la cuestión jurídica que regía de fondo, quizás dudas en relación a cuánto dura el tratado, qué va a pasar con la protección ambiental en ese momento, qué va a pasar con los reclamos soberanos, y fue por eso que decidimos profundizar, ir metiéndonos en el tema, ir llegando de manera profunda a la legislación, a lo que lo rige, y al contexto geopolítico, obviamente, fundamental para estas cuestiones. Así que estamos sumamente agradecidos de que la provincia Antártica, por excelencia, la provincia más grande del país, la provincia centro del país, si lo analizamos como realmente debe ser, tomando el mapa de manera bicontinental, y con la importancia que Tierra del Fuego tiene para el sector Antártico argentino, es para nosotros un gran honor, es importantísimo poder estar acá con ustedes, con este marco, que la verdad nos sorprende de día a día, estamos muy agradecidos, y con la declaración de interés que emitió la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y Relaciones Internacionales de la provincia, estamos muy agradecidos y muy orgullosos. Lini Bernardello, una gran artista que reside en Río Grande, va a ser homenajeada con sus pinturas, con sus obras, en el Museo Foino, este próximo fin de semana, ya han comenzado a trabajar, y ya se comienza todo lo que tiene que ver con esta nueva exposición en Río Grande. Un orgullo enorme, tener la posibilidad de gestionar, con el maravilloso equipo del Museo Foino de Arte, la posibilidad no solo de tener una obra retrospectiva, una muestra retrospectiva de Lini, con todo lo que significó ella para el arte y la cultura en la provincia, sino también, como bien decías, el renombramiento del Museo Foino de Arte, que va a pasar a llamarse Museo Foino de Arte Nini Bernardello, en reconocimiento justamente de esa trayectoria. Justamente, aquí se van a estar exhibiendo obras de Nini, que, bueno, no solamente ha trascendido en lo que es el arte audiovisual, sino que también ha escrito, digamos, tiene obras literarias. Tal cual. Es una muestra de obra múltiple, la que se presenta, no solo es arte visual, sino también hay audiovisuales, hay poesía también, y contamos también con el enorme prestigio de que esta muestra está siendo curada por Matilde Marín, que actualmente ella es la presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes, es una artista de amplio reconocimiento internacional, y es, para nosotros, la verdad, un lujo contar con sus servicios aquí. Podemos adelantar, entonces, ¿cuándo va a ser la inauguración y también el acto de nombramiento formal de este museo? Así es. Todo será este próximo sábado, 18 de marzo, que casualmente es la fecha del natalicio de Nini. Hicimos todo lo posible para coincidir la fecha, y las puertas van a estar abiertas en el Museo Bueno de Arte Nini Bernardello, en Avenida Belgrano 319, desde las 19 horas. ¿Cuáles son las emociones que surgen a la hora de curar esta obra? Bueno, son muchas, porque con Nini nos conocimos en el 2005, en Cabo Vírgenes, en el marco de una acción cultural que hicimos allá, donde ella recitó un poema que se llama Habla Atlántico, maravilloso. Bueno, entonces, después de ahí, ahí se inició nuestra amistad y seguimos todos estos años, hasta el 2020, que ya no estaba, y compartimos conversaciones muy profundas, muy interesantes. Era una persona singular, especial, con una visión sobre la cultura y la poética muy interesante. Así que, bueno, son muchas las emociones, ¿no? Porque haber entrado a su taller, estar manipulando su obra, bueno, es una responsabilidad, ¿no? Realmente. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en esta muestra? Bueno, ella tiene una vasta obra pictórica, una obra muy, muy grande pictórica que me sorprendió, porque yo conocía mucho la obra poética, pero, si bien habíamos hablado y algo había visto, no conocía la dimensión que tenía. Entonces, lo que hicimos fue un friso, de algún modo, de algunas series de ella, de distintas épocas. Arranca muy temprano, en los 80, y llega hasta el 2010, un poco más, ¿no? Entonces, creo que van a ver también el proceso que ella hizo como artista. Y era realmente una pintora. O sea, ustedes van a ver cómo maneja el color, cómo maneja el pincel. Una pintora realmente, ¿no? Muy comprometida. Bueno, excelente homenaje para Nimi Bernardello, que nos ha dejado en este plano hace muy poquitos, hace muy poquitos años, y esta exposición que va a estar durante todos estos días en el Museo Foguino allí, en Río Grande. Ahora sí, seguimos con más noticias, pero en un minuto. Lo que sucede en nuestro país y el mundo. Hablamos de Argentina, más de 80.000 usuarios sin luz en Cava y en el conurbano. Francia, el Parlamento francés votará este jueves el polémico proyecto de reforma de pensiones. YPF aumentó el precio de sus combustibles en un 3,8% promedio. El Salvador, el presidente Nayib Bukele, anunció un nuevo traslado de pandilleros de la Mara Salvatrucha a un centro de confinamiento del terrorismo. En Argentina, caso Lucas González, está en desarrollo el juicio a policías porteños por matarlo y encubrir el crimen. En Chile, su presidente Boric anunció una cumbre con presidentes de Latinoamérica por la inmigración irregular. Recomendaciones que tengo para hacerte. La única casa de cambio en la ciudad de Ushuaia es Júpiter con distintas divisas. La podés encontrar en Rivadavia, 176, pleno centro de Ushuaia. Está abierto hasta las 16 horas. Ya sabes, la única casa es Júpiter. Un saludo grande a toda la gente ahí que labura en Júpiter. Estamos escuchando lo nuevo del señor David Guetta, el DJ que estuvo presentándose hace muy poquito también en el mes de enero que estuvo en Argentina rompiéndola toda. David Guetta, que le gusta. Por ahí todo arriba viene al canal escuchando a David Guetta en el auto. Tiene todos los discos, me dice. Mirá hoy. Muy bien, Pablo, no te gusta. Escuchá, tengo una recomendación para hacerte de Super Canal. Y presta atención, vos que sos fanático de la serie y es tremendo capítulo estreno de The Last of Us, que fue una locura. Y si no lo viste, tranqui, porque nuestros amigos de Super tienen una promo impactante para vos. Contratá el combo de Internet Más TV y llévate de regalo el pack HBO con HBO Max gratis para que disfrutes el mejor contenido, todo con instalación modificada. Además, viví toda la pasión de la liga profesional con el pack Fútbol. Llama ahora al 0800 10 222 2323 o ingresá a superconectados.ar. Hacemos una pausa la primera del Noti y ya venimos con más información. Actividades para el fin de semana y un club muy querido por nuestra sociedad como es el Club Náutico Afacín que cumple un nuevo aniversario, 40 años. Estamos en comunicación telefónica con Diego Quiroga, su presidente. Diego, muy buenos días. Ezequiel Santa María te saluda del noticiero. ¿Cómo estás? Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está, Diego. Ahí está. Muy buenos días. Bienvenido al noticiero. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy bien por acá. Muy bien por acá. Ustedes por ahí, ¿cómo están todos? Bien. Expectantes esperando lo que van a ser los nuevos preparativos y la agenda activada que tiene Afacín no solamente para este año, sino, bueno, lo que va a suceder este fin de semana con su nuevo aniversario. Así es. Así es. Estamos todos en plenos preparativos de lo que va a ser el encuentro aniversario. Va a ser el día sábado. Lo celebramos el día sábado por la tardecita, anoche, en las instalaciones del club. Va a ser un encuentro para todos los socios, ex socios, familiares, amigos y miembros de la comunidad que se van a aproximar a las instalaciones para compartir un momento entre todos. Bueno, Diego, contanos un poco, a modo de repaso, cuáles son las actividades que están llevando a cabo, las nuevas actividades que incorporan cursos, capacitaciones, inscripciones para los socios, los beneficios que tienen. Bien. Ahí en el club se realizan talleres, talleres, clases de navegación a vela, navegación a remo, navegación a motor, para diferentes grupos y edades. Por ejemplo, están las escuelas de kayak y también trabajamos de manera articulada con lo que es la municipalidad y el gobierno, con las escuelas provinciales y municipales de canotaje también, lo cual permite una aproximación de toda la comunidad a las actividades náuticas. Como parte del club se realizan, está la escuela de conductor náutico, que básicamente para que la gente sepa es poder adquirir herramientas para manejar un alancho, un gomón, un semirrígido. Claro, además, vamos a autorizarlo. TUMETE, que es para navegar a vela, básicamente. Y, bueno, después están los cursos de timonel, que ya es un poquito más avanzado. Y para jóvenes está Optimis y Pampero, que es una categoría de vela ligera, que son un poquito más dinámicos. Que ahora, durante el invierno, afloja un poquito la actividad y ya ha entrado la primavera, se vuelve a retomar un poco todas las actividades en el agua. Diego, me imagino que en 40 años han tenido visitas y actividades no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Podemos hablar de regatas, de visitas, hace muy poquito hubo una regata internacional. Así es. ¿Cómo es esa convivencia, digamos, con el ámbito náutico internacional? Claro. Por suerte, bueno, muchos sabemos que Ushuaia es uno de los puertos a la Antártida. y acá llegan veleros de toda parte del mundo para poder navegar estas aguas y hacer su última escala previo a Antártida, lo cual llega gente muy interesante, llegan navegantes reconocidos a nivel mundial. Y en este último año, a fin del año pasado, por primera vez en la historia de Ushuaia, llegó una regata como puerto, una regata, para aquellos que no saben, es una carrera de barcos, como puerto, Ushuaia. Y, bueno, fue muy interesante porque los barcos venían desde Tahiti, venían desde Tahiti, desde la Polinesia, y sin escalas hasta acá, y, bueno, fue algo muy bueno poder recibirlos. Diego, se viene este fin de semana de actividades. ¿Es abierta al público o solamente para los socios? Por el momento lo que es la cena para la cena de aniversario es mediante una inscripción, ahí es abierta al público, mediante una inscripción, y como la capacidad limitada, tenemos prioridad, los socios primero, por la capacidad limitada del quinto, ¿no? Claro. Pero, bueno, habiendo completado la inscripción de todos los socios, los socios que desean asistir, por supuesto que aquí el miembro de la comunidad que se quiera aproximar será bienvenido. También quería comentar que el día domingo vamos a realizar una regata de veleros, también aniversario del club, en la cual participan los dos clubes náuticos también, y el club náutico Ushuaia o el club náutico Fasim. Ahí está, perfecto. Para inscripciones, para aquellos curiosos que deseen, bueno, hablo curso de kayak, a mí me interesaría saber cómo pueden hacer, y edades, a partir de qué edad. Bien. Respecto a las edades, está todo segmentado según si es para niños, si es para adultos. Yo creo que kayak es a partir de los 10 años, 12 años, las escuelas, y toda la información detallada la pueden solicitar al mail del club, que es afasim.gmail.com. Y ahí pueden solicitar toda la información que deseen, respecto a inscripciones, cursos, instalaciones. Buenísimo, buenísimo. Diego, ya muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, los esperamos a todos el fin de semana a quien quieran asistir. Ahí está. Diego Quiroga, entonces presidente de Afasim, con su nuevo aniversario, 40 años, por supuesto, estaremos allí, lo que será el próximo fin de semana. Tenemos que hablar sobre el fin, el cierre de la campaña antártica, el rompehielos, almirante Irizar, y hablamos con el capitán de navío, el comandante Carlos Recio, quien habló sobre el desarrollo que se viene llevando a cabo dentro del rompehielos, dentro de su dotación, el personal, las tareas que llevan a cabo, y el abastecimiento, dos bases más que importantes como punta de lanza en nuestro sector antártico. Estamos hablando de base arcadas y la más lejana de todos, pues es base del Gran 2. La dotación que tenemos a bordo del Irizar, hay que sacarse el sombrero, es una dotación de lujo. Lo que trabaja esa gente, te digo la verdad, a mí, que yo lo veo desde el puente de comando, que vivo prácticamente ahí, es un orgullo ver el esfuerzo, el compromiso que tienen para los objetivos que fueron implantados para el rompehielos, almirante Irizar, y sería digno de darle un premio a cada uno de ellos. Al margen, como ustedes bien saben, las Fuerzas Armadas, la misión principal en la Antártida es el apoyo a la ciencia. Hemos tenido enmarcados y por las cubiertas del Irizar entre la primera y segunda etapa, ya pasaron más de 600 científicos que o bien llevamos a las distintas bases o realizan sus trabajos y sus tareas específicas desde las cubiertas del Irizar. También destacamos la importancia de lo que tiene que ver con esta segunda etapa de la campaña Antártica cuando se va a desarrollar y bueno, ¿cómo será el periplo? Bueno, ahora lo que nos queda por delante, una vez que venga y arriba acá a la ciudad de Ushuaia al transporte Canal Vigel, donde nos va a traer la carga restante que falta llevar a la Antártida y hasta el momento por suerte hemos podido desembarcar y trasladar a cada una de las bases todo lo que nuestra gente necesita para hacer la campaña Antártica de invierno y pasar todo el 2023 con todos los elementos necesarios. Así que ahora lo que nos queda es ir a la base Marambio donde vamos a recibir a las familias de la base Esperanza a los chicos que van a comenzar su ciclo lectivo en esa base que tiene un colegio que depende acá de la provincia Tierra del Fuego. Una vez que dejemos a toda la gente ahí en la base Esperanza vamos a ir a la base San Martín que es la base más al sur que tiene la República Argentina en lo que es la península Antártica en su lado oeste y después vamos a terminar en Carlini que es la base científica por excelencia en la Antártida que tenemos que llevarle todavía combustible y la base Orcadas que es la base más antigua que la Argentina tiene que data del año 1904 ahí falta retirar a la gente que estaba armando uno de estos laboratorios multidisciplinarios que les había comentado y ahí culminaría la campaña Antártica calculo fines del mes de abril acá en la ciudad de Ushuaia. Seguimos con más información y nos vamos para la ciudad de Tolguín un hecho que se vio involucrado un domicilio un incendio en una casa teniendo en cuenta como siempre el lugar zonas rurales y el peligro que acecha al momento de estos incendios gracias se pudo salvar todo gracias a la rápida acción de bomberos y policía Hemos pasado el mediodía un noticiamiento de la abonada de emergencia sobre un incendio en la calle Juan Domingo Perón al fondo cerca del complejo de cabañas a los arándanos en el barrio Copolo 2 al principio los vecinos nos avisaron que se trataba de una casa cuando llegamos efectivamente se estaba generando un incendio estructural pero sobre un galpón un galpón que funcionaba como taller mecánico y también tenían animales de granja y mascotas inmediatamente bomberos voluntarios se presentaron también en el lugar a otro llamado y se activaron todos los protocolos de emergencia se presentó también la ambulancia porque los residentes se encontraban muy afectados por el humo y bueno el estado de shock que te proporciona que se te esté prendiendo fuego tu propiedad había afectación de mascotas así que también nos colaboró la dirección de zoonosis de la municipalidad se hizo presente también el veterinario y bueno lo bueno fue dentro de todo esto malo que los bomberos voluntarios pudieron circunscribir el incendio únicamente en la estructura afectada del taller no se afectó la casa y muy levemente afectó una casa vecina que estaba en etapa de construcción la cual fue enfriada rápidamente por bomberos y evitó la propagación la ambulancia los asistió en el lugar lo trasladó al CAT estuvieron internados unas horas con oxígeno debido a que habían inhalado mucho humo y a la tarde noche les dieron el alta y se pudieron hacer cargo de la vivienda vinieron familiares también a asistir los muchos vecinos de Alberto fueron asistiendonos nos dio una mano también la gente de la ONG Patitas con las mascotas y con los animales de granja un amigo de la familia se ocupó de los animales de granja y de Tolguín nos vamos a Río Grande porque el municipio de Río Grande firmó un nuevo acuerdo con la misión salisiana en la cual se están realizando distintas actividades agrícolas como es por ejemplo la cosecha hidropónica y vamos a hablar sobre la presentación desde la Secretaría de Comercio y Desarrollo Popular allí en el municipio sobre esta nueva exposición rural y la presentación de esta nueva actividad para los vecinos en este eje de gestión que tenemos en el municipio llevamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico hemos lanzado el nuevo producto de regalimentos que en este caso son tomates frescos agroecológicos que venimos produciendo en el invernadero hidropónico de la Escuela Agrotécnica Salesiana en el marco del convenio que hemos firmado ya hace un poco más de un año y que finalmente en esta semana empezamos a cosechar los primeros tomates así que vamos a aprovechar esta expo que hacemos hecho en Río Grande para presentar a los vecinos y vecinas este nuevo producto este nuevo producto fresco local que la verdad que estamos muy contentos porque nos ha salido un producto de altísima calidad altísima calidad que los vecinos y vecinas van a poder ver que van a poder disfrutar y a partir de ahora empezar y seguir continuando este camino de producción local de alimentos y siempre en el camino hacia la soberanía alimentaria es una prueba piloto que hicimos este salió esta primera producción la verdad que muy buena pero vamos a seguir vamos a seguir porque la idea es aumentar en cantidad y en variedad también empezar con otras variedades de tomates verdad esto es una prueba la verdad que salió muy muy bien y pretendemos continuarlo y además trasladar esta experiencia y este este conocimiento que venimos logrando este a través del cultivo de estos de estos frutos para que los productores locales puedan replicarlo en sus propios invernaderos así que ese es el objetivo seguir produciendo más seguir incorporando nueva tecnología y que cada vez sean más los alimentos frescos saludables y en este caso agroecológicos que haya en Río Grande a disposición de todos los vecinos y vecinas la comercialización va a empezar en la expo hecho en Río Grande que se va a llevar a cabo los días sábado y domingo en el gimnasio de la Margen Sur y que abrimos el sábado a las 12 del mediodía o sea desde las 12 del mediodía hasta las 8 seguramente vamos a estar ahí nos vamos de shopping nos vamos de compras y nos vamos directamente al shopping paseo del fuego porque escuchá combina tus compras en el shopping paseo del fuego puedes ir a Agustino por ejemplo compras un saquito una camisa te vas a otro local puedes ir a comprar alguno de ahí por ahí y puedes combinar tus compras con tu factura de compra del shopping desde 15 mil pesos te obsequiamos una crema de manos de Hydraet además por cada mil pesos de compra tenés una chance en el sorteo de una estadía de dos noches para dos personas en los cauquenes resort y spa esta promo es válida hasta el 19 de marzo o hasta agotar stock en donde en la avenida Perito Moreno 1460 shopping paseo del fuego acordate con tu compra más de 15 mil te regalan una crema y además por cada mil pesos participas entonces de una chance para dos personas dos noches en los cauquenes resort y spa puedes comprar ahí en Frávega puedes comprar ahí en Agustino un montón de locales que tienen shopping paseo del fuego que tenemos produ nos vamos a hoteles del fin del mundo y nos vamos a Ushuaia con Inexces Inexces de fondo y te cuento algo hoteles del fin del mundo el lugar ideal para disfrutar y pasarla y pasarla bien nuevas sensaciones new sensation en donde en hoteles del fin del mundo San Martín 1355 además grupo foino pantallas gigantes le ubicadas en esquinas estratégicas de la ciudad de Ushuaia para que usted comerciante emprendedor pueda exponer su marca su logo y cientos de peatones y vehículos fáciles y vean esta marca gigante en donde grupo foino pantallas gigantes LED ubicadas en esquinas Don Bosco, Maipú Onas y Magallanes nos vamos a lavar el auto lavar espuma en Piedra Buena 48 148 perdón lugar para llevar el auto nuestra flota de vehículos la se lavan allí en lavadero espuma así que ya muchísimas gracias pausa algo más producción nada más perfecto listo pausa ya venimos dale chau chau Seguimos con más información y se conoció el día de hoy esta nueva alianza Unidos Hacemos Futuro que hace relación a esta alianza política entre Forja y el PJ. Pero para eso tenemos al legislador provincial Federico Greve que nos va a estar ampliando un poquito más sobre esto sucedido en el día de hoy. Legislador, muy buenos días. Ezequiel Santamaría los saluda, el noticiero. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo para vos. Bueno, legislador, ya ha comenzado sesiones legislativas, la apertura. Ya es un año ya en actividad legislativa y también actividad política debido a todo esto. ¿Cómo son las primeras repercusiones? Bien, la verdad que siempre el año político es como revoltoso, vamos a decir un término, para ser coloquiales. Se empiezan a mover los partidos políticos, las fuerzas políticas se empiezan a poner sus propuestas. Y bueno, eso es lo que sucedió, como vos bien decías, el día de ayer pudimos materializar el frente a los fines de poder, de alguna manera, llevar a la formalidad este acuerdo que existe entre los ejecutivos para poder repetir la fórmula tanto del gobernador como las intendencias en las tres ciudades. ¿En qué va a consistir este nuevo acuerdo político? Más allá de lo que es, digamos, lo más visible, va a ser el apoyo entre intendentes a gobernador y gobernador a intendentes. ¿Pero qué más incluye este acuerdo? Este acuerdo lo que incluye es un acuerdo entre dos fuerzas políticas, fundamentalmente entre Forger, que es la fuerza que tiene el gobierno hoy, y el Pejot, que es la fuerza más representativa de los tres intendentes de la ciudad. La figura de Gustavo Mereza como referente del espacio de Forja y de Guatán Muto como presidente del Pejota, el referente del Pejota. Nosotros firmamos en el día de ayer un acuerdo que es un acuerdo programático, un acuerdo que tiene bases de gobierno y demás, que es representado en la justicia electoral, y en base a eso se va a hacer el programa de gobierno y la propuesta hacia la ciudadanía para el próximo caso de mayo votar y poder llevar a cada uno de los vecinos y vecinas de las tres ciudades la propuesta de los cuatro sesgos de la provincia. Bueno, además también expresaron su adhesión, Unidos Hacemos Futuro, Partido Nuevo País, Juntos por Tierra del Fuego, Frente Popular, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Movimiento Popular Fueguino, Provincia Grande. Apoyan todas estas reelecciones, las tres figuras políticas, hoy en día en plenas funciones. También, o sea, se amplía un poco más justamente este frente nuevo y la coyuntura pasa por ese diálogo. ¿Qué es lo que se les pide? ¿Qué es lo que les pidieron últimamente? ¿Qué es lo que falta por hacer luego de que cada una de estas figuras continúan y están en su mandato, no? Bueno, fundamentalmente, como hablábamos o como se definía en el día de ayer, o se en la estrategia electoral, digamos, cuáles son las medidas que se van a llevar adelante o qué es lo que se van a llevar adelante respecto a la elección y cómo cada ejecutivo podrá participar en lo que se vaya a proponer respecto a la campaña. Recordemos que siempre ser un ejecutivo de gestión y tener que hacer una campaña electoral a veces se dificulta, donde se entiende que es una función ejecutiva que lleva mucho tiempo y la verdad es que a veces uno trata de trabajar en la función ejecutiva y la campaña quedará para el momento de esos 45 días, ¿no? Que van a ser campaña fuerte de cada uno de los ejecutivos para no descuidar de alguna manera el gobierno en las tres ciudades y el gobierno provincial, ¿no? Claro, recordemos que en tiempos políticos es muy pocos días, ¿no? A 14 de mayo hay un límite, recordemos, justicia electoral determina un comienzo de campaña, un final de campaña también y esto les da tiempo a este espacio también a poner a sus candidatos, estamos hablando de la legislatura, ¿no? Principalmente. Exactamente, cada uno de los espacios puede de alguna manera presentar sus listas legislativas, ya sea a los consejos deliberantes como a, digamos, a la legislatura de la provincia. Ya a nosotros nos pasó en algún momento, recuerdo, con el Frente para la Victoria, se me dijo en el 2015, se hizo un acuerdo programático para poder estar de acuerdo con todos los ejecutivos y después cada una de las fuerzas políticas presentó sus propuestas en el sector legislativo. Pero nosotros, por supuesto, hoy teniendo 10 cargos, digamos, legislativos como partido político ya, hablando, por supuesto, incorporando también a la dictadura nacional, pero teniendo nuevos cargos en la provincia, nosotros aspiramos a trabajar en mantener esos cargos y poder ampliar ese universo para poder dar una mejor opuesta a toda la ciudadanía. Así que la verdad que vamos a estar abocados a trabajar en eso, como para poder ver de acá al 30 quienes son los candidatos o quienes forman nuestras listas y puedan trabajar en el sector legislativo y acompañando, si Dios quiere, al gobernador y al gobierno de la provincia después del día de mayo. Legislador, como siempre, muy amable usted. Tenga ya muy buenos días. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. El legislador provincial Federico Orebe, hablando sobre esto, lo que está relacionado con esta nueva conformación, esta nueva presentación de este espacio en el cual el gobernador apoya a los intendentes y los intendentes apoyan los tres al gobernador Gustavo Melilla en su reelección. Hablamos sobre lo que tiene que ver el registro civil en el día de hoy y mañana. está en su nueva sede, sede móvil, recordemos, el registro civil móvil, que se encuentra en el centro de excombatientes. Jueves y mañana viernes estaremos acá en el centro de excombatientes, tratando de hacer los trámites para los excombatientes, familiares y público en general. Hemos mandado, informando a ellos, una cartilla donde se indica que hacemos la renovación de los DNI, cambio de domicilio, actualizaciones de los menores de 5 a 8 años, menores de 14 también, y pasaportes. ¿Cuáles son las tarifas? Las tarifas tenemos en los DNI 300 pesos, si sería express 1.500, en lo que respecta a DNI, y en pasaporte son 4.000 pesos la tarifa y si es express 7.500. Importante destacar la modalidad, ¿es por orden de llegada, con turno previo? Sí, es por orden de llegada, pero lo que sí se le recuerda a los ciudadanos es que tenemos un sistema que rige desde este mes, que es por sistema de QR el cobro, no es en efectivo. Eso es importante, siempre destacar el sistema del cobro para que la gente no se lleve una sorpresa. Pero después todo bien. Bueno, ¿cuánto de personal aquí del Registro Civil está participando de esta actividad? Sí, tenemos dos chicos que están ubicados en los CDRs, haciendo trámites y yo asistiéndolos. Bueno, hasta el momento, ya para ser el primer día, vemos que comienza a agilizarse temprano la cantidad de gente. Sí, 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 tempranito. Estaremos acá de hasta las 17 horas, de 10 a 17 horas para que la ciudadanía, si se quiere acercar a hacer, o si quiere consultarnos también, no hay problema, requerimiento de partidas o cualquier tipo de trámites que concierne al registro, ¿no? La última pregunta tiene que ver con esto, ¿dónde van a mudarse después? ¿Dónde se va el registro móvil? ¿A dónde se dirige? Bueno, nosotros nos vamos la semana que viene al Centro Descombatiente en Río Grande, ubicado en la calle O'Higgins, y después nos vamos al Lago Escondido, a la Escuela Provincia de Entre Ríos. Va a ser itinerante en toda la provincia, ¿y aquí en Ushuaia van a tener otro domicilio? Sí, por ahora tenemos el operativo acá en el Centro Descombatientes, y el día sábado acompañamos el gobierno Batubarrio en la Escuela 15. Recordemos, hoy hasta las 17 horas, mañana de 10 a 17, con el Centro Civil en el Centro Excombatientes, código QR, no lleva efectivo, y después el fin de semana en el programa operativo territorial. Servicios, ¿te parece? Vamos con servicios, rápido, ¿puede ser? Vamos, servicios, farmacias de turno en las tres ciudades. Farmacia en Ushuaia, San Martín, su corazón al Centro, San Martín 1241. ¡Fuito Páez lo que estás escuchando! En Toluí, la farmacia de turno es Lucas Bridge 245. 49 20 36 es el teléfono para que vos llames y preguntes si tienes la receta que tanto necesitas. En Río Grande, farmacia de la Bahía, Bilbao, 1049 42 17 87 es el teléfono para comunicarse. ¡Pronóstico! Hay que ponerle buena onda alegría al día de hoy, porque la verdad que el día está gris. En Ushuaia, mínima 3 máxima 7, el cielo que se encuentra cubierto con... ¿Puede ser que este tema tenga colaboración con Calamaro y Charlie? Charlie, ¿no? Me parece. Charlie. Ahí está, Toluí, mínima 3 máxima 8 grados, cielo parcialmente nublado, en Río Grande, 10, Malvinas 11, Antártida 3 bajo cero, máxima 2 grados parcialmente nublado. Esto ha sido todo por hoy, como siempre un placer estar con ustedes, acompañándolos con toda la información. Recuerde, redes sociales durante todo el día, flashes, continúe con la programación de la Televisión Pública Fogina y nosotros mañana viernes a las 12 del mediodía. Los espero acá con más ventas. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.